Este es un breve informativo de Mosaico, la noticia aquí y ahora. Estas son las informaciones a esta hora. Un incendio a la madrugada de este domingo provocó la muerte del joven de 24 años Cody Anderson Hill, nieto del empresario turístico e historiador matagalpino Edi Kilaraus. El siniestro ocurrió en la casa de la familia Anderson Hill en la hacienda La Jamonia, nueve kilómetros al norte de la ciudad de Matagalpa, donde el joven Anderson estaba solo. Vigilantes de la hacienda colindante con el hotel de Montaña Selva Negra, dijeron que cerca de las tres y media de la madrugada del domingo escucharon una explosión. Fueron al lugar y la casa ya estaba en llamas. Comenzé a tirarle hacia adentro, pero no se miraba nada. Entonces me subía al balcón por el segundo piso, me agarré de la vara y me subía arriba. Esperamos el vidrio, entonces comencé a poner la manguera a echar agua ahí, y ahí fue donde le miré el cabello. Rompimos toda la ventana y era imposible entrar. Hasta después le encontramos que el piso salió por la puerta de atrás. El balcón, y se sofocó y cayó, frente a la ventana. Ahí está el cadáver. Ahí le encontramos. Él tenía 24 años. Cuando nosotros venimos, oímos que escuchamos la explosión en la... Ahí por la parte de la cocina. Luego, ya estaba el juego bastante avanzado. Entonces yo me subí por la parte del balcón. Como pude, me subí, pero rompí la puerta del balcón. Entonces ya fue cuando... Cuando el cuerpo lo llamó más o menos aquí en este lugar, en el costo de Pará. Aquí ya fue el cuerpo. ¿Y qué pudo haber provocado el incendio? Yo creo que alguna combustión de la cercanía de Sener con otras cosas y tal. No sé si algo eléctrico, pero ellos van a buscar que pudo haber pasado esto. Yo pienso que... ¿Vos sabés que las cocinas están pegadas? Podría ser... ¿En la cocina de acá? Porque ahí están todas las cocinas. ¿Sabés que el gas... ¿No hay bloca? Podría haber sido eso también. Sí, sí. Hasta ahora, especialistas en averías, explosiones e incendios de la Policía Nacional y del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Matagalpa, continúan realizando los peritajes para determinar cuáles fueron las causas del incendio que dejó luto en la familia Kirill. El servicio informativo de Mosaico es presentado por... Collería La Providencia, Elvio Cardosa. Providencia Elvio Cardosa.